que tal amigos adictos al mma este es un vídeo muy distinto a lo que acostumbramos en el canal pero ustedes saben ya de antemano que a mí no solamente me gusta hablar de las técnicas de las tácticas de lo profesional que puede llegar a ser un peleador de exactamente los movimientos que son mejores o peores sino que también me gusta hablar muchas veces de la mentalidad de la motivación de todo este tipo de cosas la disciplina todo este tipo de factores que hacen tan importantes a un deportista y que lo vuelven y lo convierten en un profesional y probablemente a futuro lo conviertan también en una leyenda no en diferentes oportunidades a lo largo de la historia hemos escuchado como se habla de gente como cristiano ronaldo como se habla de gente como michael jordan como el mismo kobe bryan no como se habla de gente como mohamed ali y todos ellos tenían digamos que algo en específico y era que eran extremadamente competitivos pero no solamente eso sino que eran extremadamente disciplinados y profesionales en cuanto a su trabajo se refiere por ello yo creo que aquí ustedes habiendo visto ya la intro y habiendo intuido de lo que podemos hablar hoy tenemos que hablar precisamente de lo profesional del insistente de lo persistente de lo disciplinado que fue ilia topuria y es que sí como ustedes pudieron ver al inicio en estas entrevistas que le hacen varios medios españoles a ilia topuria antes de su llegada a la ufc al parecer la ufc pues todavía no tenía claro fichar a ilia topuria y él se había propuesto como en todo lo que nos ha dado entender durante su carrera que él se propone ciertas metas a cierto plazo que se propone ciertas cosas ciertos objetivos y planea cumplir los al pie de la letra así le cueste muchísimo no pero eso es lo que pasaba con ilia topuria de pronto en este momento en el que realmente pues quería entrar a la ufc para demostrarle por fin al mundo al planeta que ya estaba listo para acabar con todo aquel que le pusieran enfrente y pues es bastante interesante ver como incluso pues muchos periodistas se lo preguntan se lo dicen como que oye que te parece esto te esperabas que pasara y pues miren al final es una enseñanza supremamente grandísima de como un peleador como ilia topuria que a día de hoy yo creo que pocos que están conscientes no porque sé que dentro de todo esto hay mucho fanatismo hay mucha gente que simplemente por ciertas razones y ciertos detalles pueden llegar a ser haters de un peleador pero igualmente hay gente que sabe reconocer también que ilia topuria ya a día de hoy se ha consagrado como un campeón y una posible leyenda de las artes marciales mixtas en general pero entonces ilia topuria al haber recibido digamos esta podría decirse mala noticia de que ufs todavía no quería adquirir sus servicios que todavía no lo veía como un peleador élite para participar en su promoción él en lugar de achicopalarse en lugar de ponerse mal de caerse de venirse abajo como sea que ustedes le digan en sus países pues él lo que hizo fue directamente trabajar incluso mucho más porque sabía que algo le estaba faltando o porque sabía que le quedaba un poquito más de experiencia para que tan siquiera la ufs pues se pudiera fijar en él no eso era como algo muy importante para topuria porque obviamente gente seamos claros no yo sé que mucha gente por ahí va a decir oye pero no se necesita a la ufs para llegar a ser de lo más grande a ver de cierta manera eso es una discusión también muy larga para otro vídeo de si la ufs hace al peleador o si es el peleador el que hace a la ufs y yo pienso que como en toda sociedad como en todo lo que en este mundo que conlleva de dos partes pues siempre es precisamente un trabajo en equipo no tú puedes tener el spot de la ufs que es un spot supremamente grandísimo pero si no sabes aprovecharlo si no tienes el talento si no tienes la disciplina si no tienes lo necesario para que la gente esté atenta a todos tus movimientos pues lógicamente puedes tener el spot más grande del mundo que no va a pasar imagínense la ufs han pasado yo creo que me podría atrever a decir que cientos de miles de peleadores y de esos cientos de miles de peleadores los que quedan en la memoria de las personas son demasiado pocos o sea demasiado pocos entonces imagínense lo difícil que es triunfar en el spot de la ufs a pesar de ser un spot tan grande no y pues también por otra parte la ufs si no fuera por los peleadores pues tampoco podría estar siendo la empresa exitosa que es hoy no porque pues si los peleadores no hay peleas y en fin no pero igualmente lo que digo es que todo depende de las dos partes y todo depende de qué tanto aproveches yo creo que ilia supo en ese momento que pues la tenía que seguir rompiendo tenía que seguir haciendo lo que venía haciendo también y que ufs tarde o temprano lo iba a admirar así que para mí eso gente es una reflexión extremadamente buena porque sé que muchos de nosotros afuera en nuestras vidas sobre todo los más jóvenes no porque muchas veces miren hoy en día lamentablemente por las redes sociales tenemos muchas comparaciones no tenemos este tipo de de ejemplos que podrían ser de cierta manera nocivos si no se saben interpretar no por ejemplo mire les doy un dato bien curioso no yo carlos santacruz tengo 28 años y ilia topuria tiene 27 y yo podría decir ella es campeón de la ufs él ya ha hecho esto esto y lo otro pero pues obviamente cada proceso es distinto y de igual manera no por eso me voy a venir abajo al contrario tengo que trabajar muchísimo más y tengo que esforzarme muchísimo más para poder yo llegar a lograr algo cercano a lo que es ilia topuria pero pues obviamente en mi ámbito no que sería digamos no sé el crear la creación de contenido de artes marciales mixtas entonces a eso tiene que ir uno no a tratar de mejorar a seguir intentando a no desistir no porque mucha gente cree que porque falló una vez ya fracasó por completo y nunca más va a volver a triunfar pero eso no es así o sea hasta los mejores como pueden ver el ejemplo de ilia topuria pueden llegar a caer de cierta manera pueden llegar a tener ciertas decepciones o tener ciertas caídas pero eso no quiere decir que van a quedarse hay caídos y no se van a levantar no se levantan se sacuden y para adelante a tratar de mejorar revisar sus errores que hicimos mal que falta que podemos hacer de más y ahí pues probablemente si consigas eso que tanto deseas y que tanto quieres sobre todo pues porque mucha gente dice oye que el esfuerzo y la meritocracia no existe no tal vez tú te estás esforzando mucho pero estás haciendo las cosas de la manera incorrecta entonces también hay que mirar ese tipo de detalles que te lleven a hacer lo que eres y sé que de pronto para ustedes esto dicen carlos esto parece más un vídeo motivacional un vídeo de esos de la gente los fantasmas estos que venden cursos y que venden libros pero gente o sea la vida es así no la mentalidad es muy importante si tú no tienes confianza en ti mismo nadie más la va a tener créeme que cuando tú no tienes confianza en ti mismo eso es lo que vas a reflejar en las demás personas entonces siempre hay que tratar de confiar en ti mismo también acompañar eso de un trabajo muy fuerte como lo hacen los peleadores que conocemos y fuera de eso hacer lo mejor posible para que las cosas que queremos pasen no trabajar para que pasen entonces gente si hiliato puria en algún punto fue rechazado por WPC y hoy es el campeón de la WPC quiere decir que todos ustedes tienen esperanzas de triunfar todavía y de llegar a un mejor punto de su vida su prime su pic todavía no está cerca así que trabajen duro para que llegue ese momento si te gustó este vídeo deja un buen like que siempre ayuda a que los vídeos se compartan bien síguenos en las redes sociales que están apareciendo ahí en la pantalla abajo en el comentario migado están los links para que no les des clic y nos sigan nos vemos hasta una próxima ocasión amigos adictos al MMA